Música Despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Call the police and the firemen, I'm too hot Like a dragon, but on a retirement, I'm too hot Bitch, say my name, you know who I am, I'm too hot Am I paying about that money, break it down Girl, I saved your holiday Buenas noches, que hay, estamos bien Bienvenidos jóvenes, bienvenidos a los padres A las damas, a todos ustedes, gracias por estar aquí Esta noche en estas tradicionales fiestas patronales que comenzaron ayer Felicidades al joven que la noche de hoy homenajeó Gracias Dani, esta es la resolución número 63 de la honorable legislatura municipal de la Puerto Rico Para felicitar al joven Rubén O'Neill Mastoro Con motivo de la dedicación de la noche de la juventud durante la celebración de las fiestas patronales en honor A la vida de la Candelaria y para otros fines Por cuanto el joven Rubén O'Neill nació el 4 de octubre de 1997 en la ciudad de Valladolid Yo soy Steve Cordero, que está por allá afuera, Dios me lo bendiga siempre Marco, mejor conocido como Guata LRV, General Control Show en Guayanilla Y el subpresidente Leopoldo Rodríguez Un regalito por aquí, de parte de los muchachos De Quejito y todos nosotros Así que a seguir este ejemplo, muchachos Aplausos para Rubén, para todos ustedes Muchas gracias Y seguimos ahora con este bandón Que vos ¡Aplausos para Rubén, para todos ustedes! ¡Aplausos para Rubén, para todos ustedes!